La pandemia de COVID-19 ha impedido a muchos campesinos vender sus cosechas a tiempo. Por ello, el grupo de reservas de grano de China ha comprado hasta el momento cerca de 22 millones de toneladas de arroz, 350.000 más que el año pasado. En 2019, la producción total de grano en China fue de unos 664 millones de toneladas. Las autoridades aseguran que el volumen de existencias de grano es suficiente para al menos un año de demanda de consumo. Desde 2010, el porcentaje de grano por persona en China ha sido superior a la media internacional. En 2019 fue de 470 kilos. El estándar internacional fue de 400 kilos. Mientras, el gobierno ha desplegado políticas para garantizar la producción de grano. Entre otras, objetivos de plantación específicos para las regiones, ayudas a los campesinos y aumento de los precios mínimos para la adquisición estatal de arroz. En 2019, China compró cerca de 14,7 millones de toneladas de productos de grano desde el exterior. La cifra supuso un 2% del total del consumo interno. El objetivo es satisfacer las diversas necesidades de grano de la población. Las autoridades chinas aseguran que no existe ninguna necesidad de almacenar alimentos porque los suministros están garantizados. Años de buenas cosechas no solo sientan las bases del desarrollo económico y social de China, sino que también ofrecen un apoyo favorable a la hora de responder de forma efectiva a esta pandemia. China, además, ha tomado medidas muy fuertes para estabilizar la producción de grano. Todo ello no es en aras solo de la prevención y el control epidémico, sino también del desarrollo económico y social.